De enero a noviembre del año 2013, el hurto de vehículos y motocicletas se ubicó a nivel nacional en 21.705 unidades, cifra superior al año 2012, donde el robo automotor se ubicó en 20.761 casos. Cali ocupa el segundo puesto en ciudades con mayor índice de robos, registrándose en enero a noviembre 3.578, superando incluso a Bogotá, que tuvo 3.156 robos. Y ahora lo que está sorprendiendo a los caleños es una modalidad que viene haciendo carrera delictiva, como es el secuestro exprés de vehículos. Esta situación la vivió la comunicadora social Mónica Santa Cruz, a quien le robaron el carro justo al frente de la casa de su mamá en un barrio al norte de Cali. Mi carro era un Hyundai CPS Santro. Yo ocasionalmente, a ritmo donde mi mamá almorzar, y llegué tipo 12 y 30, donde siempre lo dejo en una bahía común. Lo dejé al lado de la caseta del vigilante, el vigilante vio que me bajé del carro y yo fui a almorzar, esas cosas que le da uno por recostarse un ratico. Iba a quedarme más o menos hasta las 6 de la tarde. Mi mamá nunca sale, pero le dio a salir por ese día como a las 2 y media y me dice, mija, no veo el carro. ¿Dónde lo dejas? Y le dije, mami, al lado de la caseta. Me dijo, ahí no está. Cuando voy a verificar, el carro ya no estaba. La situación fue confusa y duró pocos minutos. Mónica recibió una llamada en la que le exigían dinero por la devolución de su carro. Es increíble que gente que tenga contacto con el Bajo Mundo sí sepa decirle tu carro. Me llamaron en la mañana del martes a decirme, un día después, que ya estaba en Santander de Quilichado, que ya lo tenían desbaratado. En ese mismo día, en la tarde, me llamó otra persona a decirme que lo tenía, que me lo entregaba como estaba y que me lo devolvía por 4 millones de pesos. Entonces, sabe más la gente de afuera, la gente del Bajo Mundo que la policía. Ella no accedió a las exigencias, pero las investigaciones por el robo del carro no avanzaron. Nada, nada. La policía me llamó el lunes, me llamó el martes al mediodía, que estaban en cordones de seguridad recorriendo parqueaderos, pero la policía jamás se volvió a reportar. Para completar, le tocó seguir pagando las cuotas por el carro robado. Cuando uno compra un carro por una entidad bancaria, lo primero es que te obligan a pagar un seguro. Tengo que pagar la cuota de este carro este mes sin moverme en el carro porque al banco no le importa que me lo hayan robado. Hay que hacer un papeleo que son aproximadamente 600 mil pesos en diversos papeles que también lo tengo que poner. O sea, me roban y tengo que pagar plata. Y personalmente la falta del vehículo la ha afectado en todos los órdenes. Entonces me toca desplazarme en taxi por tiempo y por comodidad. Eso me ha incrementado pues el costo diario mío impresionante. Y debo esperar a que me desembolse más o menos en un mes esperando que no me pase al 2014 porque si no me toca pagar impuestos del 2014 y recibo el avalúo en un 25% y me quitan dos millones de deducibles. Entonces más o menos recibo una suma que no puedo hacer nada. O sea, me toca mirar con esa plata que hago pero con lo que me dan no puedo recuperar un carro nuevo. Mientras que esta periodista había todas las dificultades propias de este caso en el secuestro express, a este empleado de una empresa productora de eventos le robaron una camioneta de la compañía. Él fue abordado por delincuentes en el sur de la ciudad en cuestión de segundos. Saliendo de aquí para ir a llevar unos motores eléctricos a un taller de pintura y ya descargando los motores me abordaron dos personas, dos personas armadas. Una persona me tomó por la espalda, la otra intimidó al que me acompañaba, al dueño del taller de pintura. Lo primero que me pidieron fue las llaves de la camioneta y que no, que no hiciéramos ningún movimiento extraño. Era una Toyota Fortuner del año 2013-2014, pues tenía como 15 o 20 días de nueva. Bueno, llegan y usted no los sintió, aparecieron de un momento a otro. Sí, aparecieron de un momento a otro, ni siquiera vi de dónde llegaron. Su empresa realizó todas las dirigencias de rigor para que se avanzaran las investigaciones, pero... La policía, pues al sitio no llegó porque yo me trasladé para acá y ya todo se hizo, pues... El procedimiento normal al 1-2-3, ya de la parte de la Sijín, todo eso. ¿Pero ha habido alguna respuesta, alguna información? No, no, pues no que yo sepa, no... ¿No lo han vuelto a llamar por una interrogatoria? Pues en cuanto a la aseguradora, pues el procedimiento que la aseguradora, que manda en el inspector, cuál fue el recorrido que usted hizo en todo el día, a quién visitó... No, pero ustedes, la investigación, ¿no saben ustedes en qué va eso, qué va así? Pues yo no. Hoy las expectativas de que este automotor aparezca son mínimas y no están dispuestos a pagar por el rescate exigido para tal fin. Los esfuerzos de muchas personas y empresas por contar con los vehículos, sobre todo para trabajar, se pierden ante este secuestro express que sistemáticamente apunta hacia carros de modelos recientes y en zonas residenciales de esta ciudad. Y alterno al problema del secuestro express, avanza otro flagelo, el del freteo. Y un ejemplo concreto lo vive el ingeniero civil Luis Hernán Amaya. Después de retirar dinero del banco junto a su esposa y sus hijos, fueron seguidos. Y en la propia esquina de su casa fueron asaltados. Nosotros habíamos retirado una plata de un centro comercial. Después de hacer las vueltas, nosotros nos bajamos y llegando a una cuadra antes de la casa, nos rodearon tres motos, cada una con dos personas. Se bajaron, nos dijeron que esto era un atraco, que sacáramos lo del banco. Ellos sabían que nos habíamos sacado una plata del banco. Y los delincuentes reiterativamente les exigieron que entregaran el dinero que habían retirado del banco. Nos venían siguiendo porque ellos sabían de qué banco habíamos sacado y todo. Eso argumentaban precisamente. Todos los indicios eran que los tipos venían dateados. Inclusive sabían cuánto habían sacado. No, los de los universitarios decían, venimos, cuando me cogen a mí me dicen, pásenme la plata que sacaron del banco, pásenme la plata que sacaron del banco. Entonces, tu corte, dales todo. En cuestión de segundos, los asaltantes desaparecieron. El señor Amaya puso el denuncio. Pero hasta el momento no ha tenido ningún tipo de comunicación o convocatoria por parte de las autoridades para ver en qué están las investigaciones. Se pasó el denuncio, se presentó en la inspección de policía. ¿Lo han llamado en algún momento para algún tipo de interrogatorio, para algún tipo de indagación, para ampliar una investigación o nunca? No, así quedó. Así define Luis Hernán Amaya el caso que le ocurrió. La delincuencia se está convirtiendo en un dolor de cabeza para miles de caleños y para las autoridades en el reto que deben superar el próximo año.